Y ahí está un entrenador que conocemos bien, que fue Paulo Petzolano, por las polémicas que tuvo la temporada pasada con su afición. El desmarque ha estado con él y el entrenador de Valladolid ha dicho que ha hecho borrón y cuenta nueva, que ya está todo olvidado. Paulo Petzolano, héroe y villano del Real Valladolid, se sincera en el desmarque. Y afuera, la verdad, siempre tuvo el cariño. La verdad que la gente conmigo ha sido excepcional siempre. Una historia de amor-odio entre un entrenador y su afición, cuyo inicio se remonta al descenso a segunda. Este es un golpe duro. Un cántico resonaba en Pucela durante la pasada temporada. ¡Petzolano, división! Con una afición muy crítica con el técnico uruguayo. Sí, pero siempre fue más adentro de la cancha, pero por suerte se ha pasado. Que consiguió dar la vuelta a la situación devolviendo al equipo a primera. Me subí en su huerco, le apoyé, ha caído la boca más de uno, entre otros a mí. En la celebración del ascenso nos dejó este momento para la historia. ¡Petzolano, división! ¿Y lo del balcón del ayuntamiento? Nada, fue compartir algo juntos. Y ahora Petzolano y la afición del Pucela parecen haber hecho las paces definitivamente. Es un asentrado, hay que ir todos con él. Sí, hay que darle un boteo, confianza, yo creo. Soy de Petzolano. Hay que apoyarle y ya está. Es la historia de un entrenador que ha conseguido ganarse a su afición. El partido el domingo, ¿vale? Sí.